I don't care, I love it, I don't care Iniciando la semana con mucha energía, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos Así que no busquen más en otro lado, aquí se lo traemos Como todos los días lunes le traigo famosos nacionales Vamos a ver que han hecho las celebridades salvadoreñas a lo largo de estos días Comenzamos El fin de semana es para disfrutar y para hacer carreras de go-karts Esto fue lo que hizo el presentador de televisión Pepe Barahona en su tiempo libre Y vemos que lo disfrutó como nunca Como recordamos Ligia Roca se graduó de una academia de estilismo Y pues cuando no está en la televisión tiene su clientela Y pues pone en práctica sus conocimientos Y vemos que le va bastante bien Iniciando mes de octubre y Billy Calderón ya se quitó la ropa Imagínense, subió la temperatura de sus fanáticas con un sexy video Donde muestra su esculpido cuerpo y por el cual muchas mujeres deliran Obviamente los piropos no se hicieron esperar En el día del niño la presentadora salvadoreña radicada en Estados Unidos Selena Chanta Nos comparte esta fotografía de esa época donde estaba en el colegio Vemos que no ha cambiado nada Y que siempre fue la chica espigada y alta que mirábamos en la tele del país Yulisa Ventura caliente el mes de octubre con estas fotografías en la playa Donde su sexy figura fue el centro de la atención Además de sus curvas, su pronunciado esconde dejó poco a la imaginación Y es que Yuli siempre sabe como robar miradas Y para finalizar le comento que el maquillista salvadoreño Luis Vega Tirará la casa por la ventana para la graduación de su academia Y lo hará con un presentador muy reconocido Traerá al actor argentino Julián Gil El cual ya confirmó que estará en dicho evento Julián es recordado por trabajar en múltiples telenovelas mexicanas como villano También ha sido reconocido como uno de los hombres más bellos del mundo Por la revista People en Español Y tendremos el gusto de tenerlo aquí en el país Bueno yo sé de que muchas señoras ya están bastante emocionadas Porque va a venir Julián Gil Así que vamos a ver si tenemos una oportunidad Y aunque sea sacarle un par de palabritas Ir a conocerlo Aquí se lo vamos a traer primero Dios en Pamarazzi Yo me despido hasta acá Invitándole a todos los hombres a que iniciando la semana Visiten las barberías de rufias En cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo Y Multiplaza Ahí tienen una amplia gama de servicios Para que usted mire, inicie la semana de la mejor manera Yo soy Héctor Acosta Muchas gracias por su sintonía Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!